Feliz miércoles primero de enero 2020, amados hermanos, feliz año nuevo, que este año sea un año lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de plenitud, lleno de bendiciones para ti, para toda tu familia, para todo tu corazón, para toda iglesia, para toda humanidad, para toda la creación, que este año nuevo sea un año lleno de vida en plenitud, vida en el espíritu, mucho más sabiendo hoy que tenemos también una madre que nos protege, que nos ama, hoy celebramos nosotros la Teotoco, la madre de Dios, la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en un dado de Pascua y hoy meditamos nosotros este gran misterio que Dios escogió a una muchachita para ser la madre de Dios. La Virgen María es madre virginal antes, durante y después del parto. Ella es la madre del niño Jesús, ella lo amamantó, ella lo tuvo nueve meses, ella lo crió, ella le educó, ella le enseñó las primeras palabras, es decir, ella le enseñó todo lo que nosotros aprendemos en nuestra humanidad. Él es Dios, pero también es 100% hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero quien recibió nuestra humanidad es la Virgen María. Entonces, amados hermanos, pues celebrar, meditar, revolucionar sobre la madre de Dios es mucho más amplio porque debemos reconocer que si nosotros tenemos una madre biológica, que todos nacemos de una mujer, también tenemos una madre celestial, como también podemos tener una madre espiritual, una madre que no es también una madre biológica, pero que sí nos ama como a hijos. Es decir, podemos también tener tres madres. Yo, por ejemplo, tengo tres mamás, mi mamá biológica, que es la mamá Blanca Torres, y yo tengo también mi madre espiritual, mi madre espiritual y mi madre celestial, que es la Virgen María. Pues sintámonos dichosos de sentirnos amados por una mujer, por una madre. Que Dios Todopoderoso, que es rico y misericordia te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.